La sorpresa ahora sí, con ustedes, la primísima, Ana Paola. Una vueltecita, una vueltecita, ¡Eso! Primero, feliz cumpleaños, acaba de ser su cumpleaños. Happy Pride también, amo este mes porque es un mes, pero primero que nada el mes del amor, y por supuesto celebrar la vida también es su cumpleaños, hay mucho festejo, pero hoy es un día para todes, para todes, para disfrutar y celebrar, gracias, de verdad, a mi familia Tik Tok, a todos que están por acá, vamos a pasar lo increíble. ¡Venga! ¡Estoy tan f***ing ready! ¡Hola, Ana Paola! Mi niña, ¿cómo estás? Oye, Pablo, ¿eres tú? Oye, Pablo, ¿cómo estás? Happy Pride, con amores. Lo estábamos, ¡qué emoción! ¿Sabe? 27 años, ya se ven. Empezó en la cuna, ¿eh? No, yo siempre tomo miedo, estoy como absurdo. O sea, ¿cuál creen que sea la reacción de Dana cuando se entere que yo... ¡Perra, no! ¡Qué perra! ¡Ah! Hola, todes, estoy muy emocionada, nos vemos ya ahorita en un ratito en el carrito de mi familia Tik Tok, en Sprite. Llegamos para allá, recuerden, lleven bloqueador Agüita, mucha Agüita, y sobre todo, mucho amor. ¡Chao! ¡Hola, Ana Paola! ¡Chao! 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 Es una emoción increíble. 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 y no hay doctor ni cura que estén delante del deporte pa' eso me cura no hay no hay no hay no hay no hay ¡Vamos a ir al otro lado! ¡Venga! ¡Vamos a ir al otro lado! 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 ¡Vamos a ir al otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!